Bueno, pues el día de mañana estamos convocando a una movilización en defensa de la educación pública, ya que en semanas anteriores la señora ministra, con un grupo de personas que le apoyan, presentaron una propuesta de reglamento. Sin embargo, analizando esta propuesta, vemos que es una contrarreforma a la ley orgánica de educación y esto realmente vulnera los derechos de los 3.500.000 estudiantes del país, todos aquellos que asisten a la escuela pública y también perjudica al magisterio. ¿En qué sentido? Hay algunos aspectos que debemos tomar en cuenta, no solamente los maestros, sino ustedes, los padres de familia, el público, los periodistas, los medios de comunicación, todos aquellos que queremos salir adelante sacando de esta crisis educativa, pero también sacando de la crisis económica al país. Y la única forma es invertir en educación, pero en una educación de calidad. El bachillerato, por ejemplo, en la ley contempla el bachillerato por especialidades, pero el reglamento continúa con el famoso bachillerato general unificado con mención en. Es decir, aquí no se está cambiando absolutamente nada. Y este bachillerato en especialidades estaba ligado con lo que es la orientación vocacional. Sin embargo, en la maestra curricular no hay una asignatura en donde se pueda dirigir a los estudiantes con esta orientación que es muy, muy importante. Vemos que un millón 300 mil jóvenes ni estudian ni trabajan, que muchos que quisieron acceder a un cupo a la universidad tuvieron que escoger o las materias o las especialidades que se les impuso desde la universidad. No hay una coordinación entre educación regular y educación superior. Eso no existe y el reglamento tampoco lo contempla. No hay el fortalecimiento, el cambio del departamento de consejería estudiantil, el llamamiento a concurso de méritos y oposición, el restablecer, el contratar más especialistas, no solamente el psicólogo clínico, el trabajador social, sino especialistas en áreas para lo que es la educación en la inclusión verdaderamente. Entonces, son temas que preocupan. Por ejemplo, la Junta de Resolución de Conflictos se le aplaza un año más. Ya en la ley se le dio un plazo de un año que tenía que haberse iniciado este cambio de la Junta de Resolución de Conflictos el 12 de julio. Sin embargo, con el reglamento le amplía ese plazo un año más. Entonces, cuando nosotros vemos cómo es que la violencia está aumentando, producto justamente de la fatiga de la pandemia que ha azotado al 40% de la población mundial. Y justamente la población estudiantil es el eslabón más débil en donde sobrecae todas las consecuencias, todos los efectos que esto ha causado, el que los padres no tengan trabajo, el que las niñas ahora sean madres, la obesidad que ha aumentado, la desnutrición, etc. Entonces, es algo muy preocupante. Y yo quiero alertar a la ciudadanía, quiero alertar a todos que esta reforma, este reglamento a la ley, pues garantiza o avala más bien dicho una reforma a la malla curricular. Yo quiero pedir a los padres de familia que revisen el horario del año anterior con el horario de este año. Le reducen 15 horas pedagógicas a su hijo, al joven, al estudiante. Le están reduciendo 15 horas pedagógicas, 15 periodos pedagógicos en áreas esenciales como lengua, matemáticas, naturales, sociales, educación artística, educación física, inglés. Se le reduce horas pedagógicas, esto es grave. La UNESCO hace un estudio, una investigación y determina como conclusión es que los niños, los jóvenes han, se ha deteriorado la capacidad de leer, de escribir y de las operaciones matemáticas. Durante la pandemia estuvieron sedentarios. Entonces, ¿cómo es posible que en lugar de aumentar, en lugar de fomentar un plan de nivelación pedagógica que dice la ley, en lugar de fomentar el plan de reinserción escolar, se reduzca estas horas pedagógicas con el ánimo de cumplir a carta cabal con el Fondo Monetario Internacional? Señor Isabel, ¿por qué la manifestación y por qué? Si ya se aprobó la ley, está aprobada una ley, pero ahora se aprueba un reglamento que pone trabas, por ello tal vez la movilización? Sí, como les dije al inicio, este reglamento es una contrarreforma y está afectando los derechos, como le acabo de decir. El reglamento no puede estar por encima de la ley. Exactamente, eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que ese reglamento cumpla lo establecido. Sin embargo, este reglamento está reformando la ley y está perjudicando a los 3.500.000 estudiantes con esta nueva masia curricular, con lo que no hay esta junta de resolución de conflictos, no hay el bachillerato técnico, no hay el refuerzo del departamento de ese. Por eso este compromiso a que el día de mañana asistamos a defender la educación pública, porque la afectación no solamente es a los docentes, al magisterio, sino a los estudiantes. Aquí hay una suerte de reducir el personal y qué están haciendo con la plata de las 30.000 partidas que están congeladas, dónde está el dinero, no han sido reemplazadas. Los estudiantes siguen hacinados entre 50 y 60 estudiantes por aula, entonces así no se puede manejar un tema tan estructural, tan importante como es la educación. Si no se invierte en educación, difícilmente se va a salir de la crisis. Otro tema en el campo ya del magisterio, en el campo laboral, la equiparación salarial que tiene tres sentencias de la Corte Constitucional en favor del magisterio, producto de la movilización, de la huelga de hambre, de los desangrados, de los encadenamientos. Ahora en el reglamento le ponen trabas y piden requisitos, nuevos requisitos, para dar ese cumplimiento. Es decir, le quieren perjudicar al maestro y perjudicar una sentencia del órgano jurídico más elevado que tiene el país. Nosotros estaremos... ¿Cómo nos sigue con la vieja práctica del gobierno anterior que prácticamente hizo un lado al magisterio y mutiló derechos que estaban dentro de la ley? Todos los gobiernos han tratado de mutilar los derechos a los maestros, al magisterio. Sin embargo, nuestra organización, la lucha, las acciones, ha permitido que sigamos avanzando en educación, que se vaya exigiendo la inversión en lo que es educación. Siempre hemos exigido. Si no fuera por la exigencia, realmente la educación estuviera en peores condiciones. Estamos en una crisis. Recordemos que en enero del 2020, antes de la pandemia, la Asamblea le declaró en emergencia a la educación. Con la pandemia estamos en una crisis y es necesario salir de esta. Pero ¿cómo salimos? Reduciendo las horas pedagógicas, reduciendo el personal docente, lacerando las condiciones laborales del personal docente, así no se puede. Por eso hacemos un llamado al magisterio, hacemos un llamado a la comunidad educativa a defender la educación pública. Aquí se debe pagar la deuda social, pero sin embargo se está priorizando el pago al Fondo Monetario Internacional, la deuda externa y la deuda social. ¿Para cuándo? Aquí se habla de la educación. Y ahora se rasgan las vestiduras cuando vemos cómo es que la policía en su interior está descompuesta. Pero esa corrupción no es solamente en la policía. Hay también corrupción en el Ministerio de Educación. Hay también violencia de género en todos los lados. Yo como presidenta de la Unión Nacional de Educadores, soy víctima prácticamente de un discrimen por parte del asesor de la señora ministra, que teníamos un grupo de WhatsApp con todos los presidentes registrados, organizaciones registradas en el Ministerio de Educación, y me han sacado del grupo. Me siento discriminada como mujer y también como representante del magisterio. Pero aquí, invirtiendo en educación, priorizando la inversión en educación, esta violencia de género se va a ir reduciendo. Priorizando la inversión en educación, sí, se va a ir combatiendo la delincuencia, se va a ir combatiendo la corrupción, pero con una educación de calidad. Aquí le pedimos, le exigimos que invierta en educación, que se invierta en salud, que se invierta en seguridad, en generación de fuentes de empleo. Aquí no se trata de que las Fuerzas Armadas controlen la seguridad interna. Aquí se trata de que se pague la deuda social. Y la primera deuda social que se debe pagar es inversión en educación y en una educación de calidad. De acuerdo con la ley, se deben de fijar recursos para mejorar la calidad. Eso por un aspecto. Por otro lado, a partir de noviembre, el magisterio ya debe de recibir el incremento salarial. Así es, en el mes de noviembre ya se cumple, el 28 de octubre se cumple esos 90 días que le da de gracia, que le dio la ley. Pero nosotros esperamos que se cumpla, porque a juzgar lo que está escrito en el reglamento, la novena transitoria, dice que si es que no cumplen con los requisitos actuales, es decir, con los nuevos requisitos que manda la ley, no se cumplirá con esta equiparación. Y le recordamos que al pueblo, a la ciudadanía, a las autoridades, que esta equiparación teníamos que haber recibido desde el año 2016, desde el 2016, y no nos están entregando el retroactivo que nos merecemos. Por lo tanto, los requisitos desde el año 2016 ya le tenemos. Ya hemos ganado concursos de méritos y oposición. Hemos pasado todas las evaluaciones. Hemos presentado todos los requisitos para los ascensos y las recategorizaciones. Por lo tanto, esta equiparación significa reparación, reparación y justicia para el magisterio. Y aquí vemos cómo es que la policía gana mucho más, inclusive, que un maestro que tiene el título de tercer nivel. Nosotros hemos hecho un avance. No es que estamos en la categoría que realmente nos corresponde. Entonces, nosotros sí hacemos un llamado a que se nos deje de discriminar a los maestros, que se deje de perseguir nuestra solidaridad con nuestra compañera Dorita Morocho, vicepresidenta de la UNED de Pichincha, quien fue sancionada. Le hicieron un sumario administrativo por el hecho de defender la educación pública, por el hecho de haber hecho una huelga de hambre de 32 días, y de las medidas de hecho que hemos realizado como Unión Nacional de Educadores. Entonces, no puede darse esta persecución cuando lo único que hacemos es exigir educación y más educación. Ok, muchas gracias, señora Isabel. Gracias a ustedes. No se olviden, la cita es mañana, 28 de septiembre, en la capital, a las 4 de la tarde, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Les esperamos a todos los que queremos el cambio y a todos los que confiamos en que solamente cambiando, invirtiendo en educación, vamos a cambiar el país y el mundo.